a veces queremos tomarle fotos o vídeos a un objeto bastante cerca y simplemente el lente no nos da porque para eso existen lentes especiales los lentes macro y en este vídeo vamos a ver un lente fantástico son y 90 milímetros 2.8 una belleza hola sallanes cómo están el día de hoy tenemos un vídeo especial porque voy a hacer la revisión a este lente el 90 milímetros 2.8 quería tomar unas fotos a unos objetos muy pequeños y el lente no me daba entonces les dije a mis amigos de ocus focus porque ustedes que van a decir no el favi tiene plata eso va y compra un lente viene nos muestra pues no es mejor tener amigos que plata y los amigos de ocus focus me dijeron y te prestamos este lente para que haga su trabajo y yo obviamente le voy a hacer una revisión para todos ustedes pero primero vamos a hacerle el pequeño unboxing o re-unboxing porque el lente ya estaba abierto es nuevo pero ya estaba abierto para que vean cómo viene este lente cuando usted lo compra bueno sallanes vamos a hacerle el re-unboxing porque este en esta cajita ya estaba abierta y vamos a hacerle el re-unboxing para que usted sepa cómo viene este lente cuando usted lo compre le quiero decir a usted que este lente lo puede conseguir en ocus focus la mejor tienda de colombia para todo lo que es equipos de audio y vídeo ahí pueden encontrar de todo con unos excelentes precios claro que sí y ellos tuvieron la amabilidad de prestarme este lente para hacer este vídeo muy bien este es el lente en la caja miren aquí muy sencilla la caja típica de sony 90 milímetros 2.8 vamos a colocar acá sí pero este lente es G que significa G si usted pronto es un desprevenido que no sabe qué es el símbolo G en la ley en los lentes de sony significa gold o sea que este lente tiene una calidad superior no es el tope de gama el tope de gama de sony es y máster gm entonces ya ese son los son los lentes ya más superiores súper profesionales obviamente súper costosos aunque este lente tiene una calidad nada invidiable a un g master ok vamos a abrir aquí así vendría la cajita miren papelitos y aquí está el lente miren cómo viene ok una una bolsita muy chévere una bolsita de cuero bastante bastante bonita se ve muy premium ok pongámosla por acá acá tiene otra cosita también que es el accesorio algunos dicen el pétalo o este pequeño capuchón que vienen los lentes aquí está que es una belleza este es el lente aquí está el lente sony es muy bonito la realmente es muy bonito es muy premium aquí lo pueden ver voy aquí aquí a la cámara acá arriba lo pueden ver es muy premium la que que significa que es un lente gold calidad superior de sony y empecemos este lente tiene aquí primero dos switches el primer switch en este de aquí este aquí este suche citó es el optical extensión ese es el para poderlo estabilizar aquí lo apagamos aquí lo aprendemos la estabilización porque este lente se está estabilizado evidentemente tenemos otro otro botoncito acá que sirve para colocarlo según lo que vamos a fotografiar ejemplo aquí estamos en 0 28 significa que aquí podemos hacer fotos macro nos vamos a enfocar muy muy de cerca en la mitad nos va a dar más o menos unos 52 metros de enfoque algo así y acá en full ya podemos enfocar al infinito sobre todo fotos de paisaje se ve muy muy bonito no aquí están las tres posiciones tiene este botoncito este botoncito es muy chévere porque puedes configurar alguna función por ejemplo el seguimiento de ojos el tracking o cualquier función que tenga tu cámara aquí la puedes configurar listo acá tiene todo el tema para poder enfocar manualmente miren aquí y está muy chévere porque si pueden ver está dividido por colores 0.28 bueno lo blanquito para lo macro el enfoque medio en rojito y en azul el enfoque más lejano perfecto tiene algo bastante interesante este lente y es que el enfoque manual y automático lo podemos desde aquí activar o desactivar aquí está el manual acá está en automático eso es súper chévere yo realmente no ha visto esto en otro lente bien aquí entonces aquí ya estamos manual podemos mover enfocar manualmente si está y acá está ya automático ya el lente y la cámara enfocan automáticamente este es el lente muy chévere se ve pesado esto no sé si es pasta yo creo que esto es como un plástico pero se siente fuerte y tiene partes metálicas bueno está muy bonito este es el lente tiene su peso y su tamaño pero bueno ese es el pequeño unboxing o re unboxing de este lente qué tal este pedazo de lente es un lente realmente que es grande mide más o menos unos unos 15 centímetros milímetros más milímetros menos no es un lente especialmente grande tampoco vamos a decir que es un lente pequeño pero si eso lo sumamos a su peso que es más o menos de unos 631 gramos y esto sumado a los 15 centímetros hablamos de un lente mediano no digamos que es el más pequeño tampoco el zoom grande pero si es un lente que tiene un tamaño a considerar este lente es full frame lo colocas en una cámara full frame y se va a balancear mucho mejor que si lo montas en una APS-C como la Sony ZV-E10 lo mejor de este lente es verlo funcionar y les digo de antemano no soy el más experto en fotografía de hecho no soy experto en fotografía ni mucho menos en fotografía macro lo mío es más el vídeo pero ahí voy a intentar lo colocó este lente y mi cámara en las funciones automáticas que para eso están que la cámara piense por mí y vamos a ver qué sale para que usted sepa qué puede hacer con este lente con un conocimiento básico en fotografía macro como el que tengo yo la sinceridad ante todo o sea no sé cómo decirles para mí es fantástico que yo sin tener conocimiento de fotos macro lo repito no soy el más experto ni mucho menos y menos en fotos macros que tiene sus técnicas pero cuando te sale una foto guau como se ve de de bacano se ve muy bonito pero me interesa saben que ver este lente en vídeo pero no aquí en estudio en vídeo allá en exteriores bueno y me vine a este paraje natural para probar este lente sony 90 milímetros 2.8 este paraje natural es el zoológico de cali sitio que me encanta para venir a hacer este tipo de pruebas está montado sobre una cámara sony a 7 4 este lente es un lente full frame pero también lo puedes usar en una sony como la zv 10 no tienes ningún problema vamos a hacer las pruebas y esta es la prueba de vídeo yo me estoy monitoreando monitoreando con mi celular y con otro aparatillo que tengo allá que luego les cuento que es y realmente se ve bastante bastante bien este lente tiene tres posiciones de enfoque una para macro una donde supuestamente de algo así como dos metros tres metros y otra ya como al infinito yo estoy en la mitad de la mitad de esa de ese switch no que me permite a mí estar aquí como a 1 2 3 estoy a cuatro pasos y si y ahí el lente lo tengo en más o menos la posición intermedia aquí donde no me de tanto la luz no tengo montado un filtro nd es importante este tipo de filtro sobre todo en estos días que son como soleados que son muy brillantes como el día que está siendo tan bonito hoy entonces tengo el lente y lo tengo el filtro nd tiene algunos pasos para oscurecer un poco la imagen y no no se me quemen las luces como lo ven a mí me gusta o sea se ve muy bonito espero que así se vea cuando lleve estas estos vídeos a mi computador miren 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 me acerco siempre estoy en foco este lente es espectacular el autoenfoque es de una me toma vamos a ver qué pasa si me voy y si vuelvo no lo hace mal otra vez me voy vuelvo vamos a tomar algunas fotos hey yo no soy un experto fotógrafo por lo que voy a hacer que esta cámara piense por mí todo en automático que llaman y vamos a ver qué me sale la idea es que usted tenga unas nociones de qué puede hacer este lente por usted de todas maneras les voy a dejar abajo unos links de un par de youtubers que han visto este lente y que digamos que si son más expertos en estos temas yo soy un no experto que le dice usted las cosas como son o como por lo menos yo las veo vámonos a tomar fotógrafo qué pedazo de fotos y de vídeos hice allá en el zoológico de cali yo quedé bastante contento hey muchachos realmente este lente vale mucho la pena le agradezco mucho a okus focus por hacerme el favor de prestarme este lente y aprovecho para contarles que okus focus es una de las mejores tiendas para equipos o de equipos para videógrafos y fotógrafos de colombia están ubicados en cali ahí les voy a dejar todos los datos en la descripción tienen unos excelentes precios si no son de cali no importa ellos envían a todo el país bueno soy alguien es hasta aquí este vídeo y si les gustó por favor denle un like y denle un clic a la campanilla para que youtube te avise cuando yo subo un nuevo vídeo claro que sí y por qué no por qué no le pregunto yo usted por qué no denle un clic a suscribirse le demora usted segundo y medio y a mí me sirve mucho y me ayuda para seguir haciendo vídeos como este para todos ustedes me encantó excelente y voy a disfrutar de este hermoso zoológico como siempre váyanse por la sombrita